¡Día número 4 y final! ¡Noooo! ¡Bien amigos! Aquí comenzamos nuestro cuarto y último día de este verano 2018 Y regresamos a Totoralillo, sí, van a compartir junto a ustedes nuestros últimos chapuzones que nos quedan de este verano 2018 Y aprovechando el tiro, que sí, mi papá por fin pudo bañar aquí en esta playa ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a tocar! ¡Eh! ¡Toca! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tamastirio en otro día! ¡Tamastirio en otro día! ¡Ya! ¡Ahora sí puede ir bañarte! Oye, por fin el papi se está bañando en la playa porque si se acuerdan los días anteriores, él no se bañó Bueno, nos está haciendo por fin ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tata! ¡Vamos! ¡Tata! ¡Pum! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira atrás tuyo! ¡Vieron una bala grande! Justo en este preciso momento estoy tocando las aguitas Bueno, espéremola ¡Ahí llegó! ¡Ah! Y las aguas no están tan heladas que la primera vez que toqué ¡Ja, ja, ja! En este momento aquí viene el tatapum ¡Ahí mira! ¡Ahí! Justo donde está la ola rompiente ¡Ahí viene para acá! ¡Mira! ¡Allá está el tatapum! ¡Ahí saliendo después de un sambullido, eh! ¿Cómo está el aguita? ¡Está buena! ¿Está buena el agua? ¡Sí, está bien! Y como hoy, en el último día, no es la excepción, claro, no podía faltar yo Acompañando junto a usted ¿Viste la mensa ola? ¡Mira, mira allá! ¡Mira allá! ¡Mira allá! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira la ola gigante! ¡Mira! ¡Oh, la, la! ¡Mira esta ola! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡No lo puedo creer! ¡Mensa ola! ¡No, y aquí viene de nuevo! ¡Mira! ¡Aquí viene de nuevo! ¡Mira, vamos! Se puso cada vez más bravo Por eso es que la gente decidió no arriesgarse a ir a las olas gigantes Y bueno, después de esta interrupción de la ola gigante Como le vengo diciendo, en muy pocos instantes vamos a comenzar mi última surfeada De este verano 2018 aquí en Totorolillo Y esperemos a que estas olas se calmen un poquito porque Vaya, nunca he visto una ola tan brava como esta ¡Mira la ola, mira! Bien, en este momento ahora llegó la mami a dar su último baño aquí en Totorolillo Pero no vas a creer la tremenda ola que acabamos de tener acá en Totorolillo ¡No, si la vi! También la vi porque también paré a mirarla a ustedes Y ahora de a poquitito mis padres van a dar el último baño de este verano 2018 aquí en Totorolillo ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Ey! 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 Muy bien, ya estamos aquí adentro en esta playa de Totorolillo Y nuevamente vamos a surfear Justo en este preciso momento como le dije, habían olas bravas en este instante Pero bueno, vamos a ver si agarramos algunas olitas buenas Para despedir este verano 2018 de Totorolillo ¡Vámonos! Aquí viene una ¡Muchas al picón! Bueno chicos, como la ola está completamente brava por esta playa, estamos aquí como simula una piscina para conocer un poco este lugar. Voy a tratar de aprovechar de tirarme un zambullido, porque como está cristalina, lo vamos a aprovechar. Ahí viene el chapuzón de la mami. Uno, dos y a las tres. Y aquí estamos bañando y aquí estamos ganando un poquito cerca donde se encuentra la ola rompiente, donde las rocas son la protección y cuando chocan aparece esto. ¡Mira! ¡Wow! ¿Qué pasa si lo vamos a ver esto en cámara lenta? Vamos a ver. En este momento estamos grabando esto, la ola rompiente en cámara lenta. ¡Ahí va! ¡Mira! ¡Mira! Miren chiquillos, aquí hay una nutria muy cerca mío, ¡mira! Aquí hay una nutria muy cerca mío, lo vamos a ver si somos capaces de... ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Lo ven! ¡Lo ven! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Bien, lo ven, no sé si se notan, aquí hay una nutria, ahí mira, recién se zambulló y se ocultó donde está detrás de la roca. ¡Maravilloso! Una nutria en frente de nosotros. Muy bien, amigos, vamos a volver a las aguas de Totoralillo, pero esta vez sin tabla, porque como la gente está llena, no hay posibilidad de sortear, así que vamos a bañar con mi padre para probar cómo está ahora. ¡Ahora está el ajo! ¡Uy! Ahora sí es por pelón, güey. Bueno, pues solo por minuto no vamos. ¡Ahí está el ajo! ¡Pero oye! ¡Va a ser la surf humana! ¡Uno! ¡Doy a las tres! ¡Ya dale, dale! ¡Ahora sí! ¡Tírate, tírate! ¡Uno! ¡Doy a las tres! ¡Listo! ¡Mándanos un gran chocuzón! ¡Tres, dos, uno! ¡Lo vamos a hacer de nuevo! ¡Lo vamos a hacer de nuevo, pero en super slow motion! ¡Ahora sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Basta la surf humana! ¡No! ¡Más atras! ¡No! ¡Para a los tres! ¡Suscríbete! ¡Ahora sí! ¡Un gran choc水! ¡No! 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 Ahora a continuación la mami y yo vamos a hacer la surf humana 1, 2, 3 Bueno chicos, vamos a aprovechar de hacer los últimos momentos de este verano 2018 Con un surfeo acá en Totoraliño para despedir esta nueva aventura Acompáñame ¡Que viva el verano 2018! Bueno chicos, hemos llegado al final de esta aventura de este verano 2018 Han sido 4 días totalmente emocionantes De muchos viajes, de mucha experiencia De haber recorrido las playas como aquí en Totoraliño y allá en Tongoy Y esperemos que ustedes la hayan disfrutado tanto como nosotros Así que nada chiquillos, nos empezamos a despedir Si Dios quiere los volveremos a encontrar el próximo año Para seguir compartiendo junto a ustedes este verano 2018 que ya finaliza Gracias amigos Será hasta el próximo año Y adiós